Hola mis tlauicoles noveleros, la comedia romántica La historia de Juana, que es protagonizada por Camila Valero y Brandon Peniche, acompañados por los villanos Fabiola Guajardo, Irina Baeva y Alexis Ayala. Esta historia estuvo muy mal desde su inicio, porque tristemente ha sido un rotundo fracaso, y les digo eso porque a mi es una trama que me ha gustado mucho porque se me hace ligera, fresca y novedosa, porque toca un tema que no se ha abordado en la televisión mexicana, que es la inseminación artificial a una mujer que nunca ha tenido intimidad con un hombre, conocida coloquialmente como una mujer virgen, a la cual por error en una consulta ginecológica le hacen este procedimiento y queda embarazada sin su consentimiento y sin saber el motivo hasta más adelante. Aun con eso no puedo mentirles, ya que estando en el horario estelar de Televisa, solo 3 veces ha tenido 2.8 millones y 6 veces 2.5 millones, millones, teniendo un margen de audiencia de 2.4 a 2.6 millones por capítulo. Su rating más bajo tuvo 2.3 millones, cifras alarmantes para el horario estelar de Televisa, siendo una nueva adaptación de la telenovela venezolana Juana la Virgen del año 2002. El tema central se desarrolló en la Ciudad de México y en los estudios Gabriel García Márquez, ubicados en Tlanepantla, Estado de México. Lo que sí les debo decir es que tuvimos una gran adquisición en pantalla, porque regresó a Televisa la actriz Gretel Valdés, a quien pedían mucho sus seguidores volver a disfrutar de su presencia escénica en pantalla, luego de 5 años de ausencia, siendo el último proyecto en el año 2019 que fue en Médicos Línea de Vida, con un productor que sabe hacer las cosas, Patricio Wills, solo que ya lleva con esta telenovela dos fracasos, y mucho se dice que tuvo que ver con el elenco y la trama en general, porque no fue realizada como se esperaba, ya que le frenaron el proyecto casi dos años para que pudiera realizarlo. Y aparte de eso, esta historia tiene una debutante en el ámbito protagónico que es Camila Valero, a la cual nunca se le había visto en las pantallas de Televisa, siendo su debut en esta televisora. Algo que a muchos no les agradó, aparte de que las actrices principales no cuadran con las edades de sus personajes, por lo que todo eso han criticado, y por dicha causa es que no le ha ido nada bien. Teniendo su gran final, si todo sigue como hasta ahora, y no hay cambios de último momento, el viernes 30 de agosto de este año 2024, a las 9.30 de la noche, con un total de 65 capítulos. Dime, que te pareció esta gran historia, y tu no te perdiste ni un capítulo, cuéntame tu opinión en los comentarios.